Desafiantes, bienvenidos a la primer batalla de los capitanes de la temporada aquí en la isla Desafío, Grecia y Turquía. ¡Venga! Ustedes se preguntarán qué es la batalla de los capitanes. Pues déjenme decirles que en este momento, Diego de los Rebeldes, Eduardo del equipo de los Desconocidos y la Bea por parte de los Intensos, tendrán que demostrar el porqué sus grupos los eligieron como líderes de esta semana. Todo, absolutamente todo, escúchenme bien, para obtener una muy importante ventaja. Así que, Diego, yo quiero saber cómo estás ahorita que sabes de esta gran responsabilidad, qué sientes del compromiso y el valor que te dieron todos tus compañeros. A Luquini, estoy emocionado. La verdad, creo que va a estar fácil, no es por presumir. Pero mira, nos vamos a comer a los pelapapas de los naranjas. Y pues los morados, la verdad, creo que la llevamos bien, pero aún así se ve aquí el equipo verde. ¡Eso! ¡Venga! ¡Muy bien, muy bien! Diego, amarrando navajas, cómo no. Eduardo, te quiero escuchar a ti. ¿Qué sientes de esta gran responsabilidad en este, el primer juego de capitanes de la temporada? No, pues muy contento, un honor, ¿no? Para demostrar de lo que somos capaces. Y aparte, para que no nos hagan menos, que no nos quieran pisar. Porque, tal vez, un desconocido puede brillar igual o más que un conocido. Así que, ¿quieren guerra? ¡Vamos por guerra, Pedro! La Bea, mi pregunta es para ti. ¿Qué sientes de esta gran responsabilidad, de este gran compromiso? ¿Quieres correr? Exacto. No, estoy muy contenta. Por algo, el equipo me escogió como capitana esta semana. Yo sé que ellos saben de lo que soy capaz, pero, sobre todo, yo sé de lo que soy capaz en esta competencia y lo voy a dar todo. Y venimos muy animados, a pesar de que estamos en Playa Media. Estamos muy entusiasmados, pues, ya por saber qué vamos a hacer el día de hoy. Muy bien, La Bea. Buena actitud. ¡Vamos! ¡Desafiantes! Quien alcance la victoria, obtendrá un recurso invaluable que les otorgará una ventaja en la prueba grupal que ustedes deseen durante esta semana. Recurso que podría alterarlo completamente todo, porque solamente uno de ustedes podrá obtener dicho recurso. ¡Venga! Producción, por favor, hagan llegar en este momento el reloj de arena. El ganador de esta batalla de los capitanes recibirá este reloj de arena que frenará por un minuto a los equipos contrarios en cualquier prueba grupal que ustedes decidan esta misma semana. Así que, a darlo absolutamente todo, desafiantes, porque esta prueba les voy a mostrar a sus grupos si tomaron la mejor decisión al elegirlos a cada uno de ustedes como capitanes. ¡Venga! Desafiantes, escuchen bien, la dinámica del juego es la siguiente. En la primera estación, cada uno de los capitanes tendrá la ayuda de cuatro de sus compañeros para poder liberar tres pelotas una por una. Al llegar a la estación final, tendrán que buscar dentro de un estanque las tres cuerdas de su color correspondiente, sujetar las pelotas y enganchar las cuerdas en el aro al exterior. El primer capitán que logre colocar correctamente sus pelotas ganará la ventaja para su equipo. ¡Venga! 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 Tú sales y te vienes acá. Tú sales y te vienes acá para desatorarla. Cuando yo la jale, nada más estorben las maderitas. Entonces, el que jale... Yo voy a ser el que jale. Yo la amarro. Tú la amarras, ok. Pero tú vas a estar acá para destrabar las maderas porque cuando la vaya jalando se van a ir atorando en la esquina. Ok, entonces... Ok. Entonces, el que queda acá... Tú y Rey se vienen acá a ayudar a subir. Y nos volvemos a subir en friega. Cuando la madera... Lo que está amarrando ya están arriba. Venga. Y empiezo igual, ¿eh? Tres, dos, uno... Y le damos. Uno. Sí. Tres, dos, uno... Al uno. Uno. Tres, dos, uno... Uno. Tres, dos, uno... Vale. Exacto. Tres, dos, uno... La Bea, Diego y Eduardo. Recuerden lo que está en juego. Esta gran ventaja estratégica. ¿Están listos? ¡Sí! ¡A mi señal! ¡Ahora! ¡Uno! ¡Uno! ¡Va! 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 El equipo naranja tiene que reiniciar. Diana Chiquieta tocó. ¡Va! 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 ¡Sincronización! ¡Complicación! Ven acá, güey. Ponlo hasta allá. ¡Ven aquí hasta la línea! ¡Venga, Ebe! ¡Vánganse! ¡Uno! 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 ¡Vámonos! ¡Dale! ¡Una! ¡Uno! ¡Listo! ¡Uno! ¡Dale! ¡Una! ¡Dale! 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 ¿Qué están haciendo? ¡Súbanse! ¡Súbanse! ¿Qué están haciendo? ¡No llegó! ¡Uno! ¡Uno! ¡Es uno! ¡Uno! Los intensos recuperan una pelota. ¡Una! ¡Dos! ¡Venga, venga, venga! ¡No! ¡Es que...! ¡Vengan! 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 La Bea va por su primer pelota. ¡Y la libera! Tienen que resetear el juego, los naranjas. Los intensos. ¡Uno! ¡Uno! ¡Tres! ¡Dos! ¡Aguanta! ¡Aguanta Bea! ¡Aguanta Bea! ¡Listo! ¡Vengan! Los tres equipos están usando cada uno distintas estrategias para lograr que su capitán pueda liberar las pelotas. Al momento, equipo naranja, los intensos, una pelota liberada. En este momento, el equipo morado, los desconocidos, liberan su primer pelota. El equipo verde, los rebeldes, sigue intentando. ¡Vengan la última! ¡Que están los morados! ¡Rápido! 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 ¡Que están los morados! ¡Rápido! ¡Que están los morados! Los desafiantes, que están ayudando a sus capitanes, tienen que hacer un salto perfecto, sincronizado. De lo contrario, tendrán que resetear el mecanismo. El equipo verde lo hace muy bien, los rebeldes, y pueden liberar su primer pelota. El equipo morado está liberando en este momento tres pelotas, y Eduardo sale a toda velocidad a la siguiente etapa de esta prueba. ¡Listo, Bea! ¡Listo, Bea! ¡Listo, Bea! La Bea hace lo propio. El equipo verde con ligeros retrasos. La Bea, tienes que entrar completamente. ¡Pero adentro! ¡Todo adentro, Bea! ¡Todo adentro! ¡Lalo! ¡Venga, Lalo! ¡Venga, Lalo! ¡Venga, Lalo! ¡Venga, Lalo! ¡Venga! El equipo de los rebeldes tiene que reiniciar. Tiene ligero, más bien, algunos problemas importantes de comunicación entre los uno. ¡Venga! ¡A eso, exacto! ¡Venga, ya, ya! ¡Luevamente! ¡Tienen que repetir equipo verde rebeldes! ¡Lalo, por adentro! ¡Por adentro, por adentro! ¡Venga, denlo por adentro! En ese momento, la Bea dos pelotas, va por su tercera y en este momento... ¡Ya, ya, ya! ¡Por eso! ¡La Bea lo logra! ¡Y esta gran prueba del capitán lo logra! ¡Pero! El equipo naranja de Londres y se llevan una gran ventaja estratégica. Un minuto en el juego que ellos decidan utilizarlo de ventaja contra sus equipos rivales. La Bea, por favor ven a recoger tu ventaja estratégica. Bien ganada. Desafiantes, esto ha sido todo en esta gran batalla de capitanes. Nos vemos próximamente en el juego por la aventura. ¡Adelante! ¡Eso es! Alguien se tropieza y me la jala. No, es que dijiste que 3, 2, 1, 1, y luego le hacías 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. ¡Súbanse! ¿Qué están haciendo? ¡No llegó! ¡Uno! ¡Uno! ¡Es uno! ¡Uno! ¡Que no! ¡Se atrapan! ¡Se atrapan! ¡Se atrapan! ¡Se atrapan en la cuerda! Lo hiciste muy bien, gracias. ¡Mira a tear! ¡Comara a tear! Jamás hubo duda de eso. Esos minutos son valiosos, son vitales. Esa es por medio de segundos. Y hay que utilizarla en el brazalete. Hay que utilizarla. Levantemos la copa. ¡Una, dos, tres y tres! Les cambiamos todo. Ya ganaron estos. Pero íbamos bien. No, no. No íbamos nada bien. Nada bien. Nada bien, oye. Y luego empezaste a hacerle uno, 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 uno. Porque me la prendo. No, uno, uno. De pronto... Pues ya lo regresamos. Todos la pisamos. Yo no. Papá. Oye, ¿pero en qué momento se nos complicaron los saltos? Es que en principio... Fíjate, fíjate que sí. No alcanzaba uno a llegar. Es que ustedes lo querían hacer así. Pero era de que... Es como si hubiera contado uno, dos, tres. Era uno, luego. Pero es que luego también se coleaba la escalera buena en la parte de atrás. O sea, es de uno, uno, dos, tres. Ahí identificamos rápido que eso no nos funcionó. Sí, pues luego lo que hacemos. Salto uno, dos, tres y salto. Lo hicieron muy bien ustedes también. Muy bien. Ánimo, capitana. Muy bien chiquita. Muy bien chiquita. Muy bien chiquita. Venga, mi Bea. Pues vamos a hacer nuestro pollito. Tienen un minuto para hacer el pollo. Un minuto para hacer el pollo. Vamos a hacernos un consomezazo. Ya, al menos entendimos que ya también... O sea, al momento de hacer como ese tipo de ejercicios... O sea, nomás es como que... Lo captamos en cómo nos coordinamos un poquito mejor. No funcionó, órale. Pero sí, lo resolvimos muy rápido. Nos mantuvimos ahí. Y lo hicimos muy bien. O sea, no se nos dio. Es un aprendizaje, es un aprendizaje. Igual lo habíamos hecho más lento y hubiera sido otro rollo, ¿no? Uno. El salto era muy distinto de todos. Creo que eso era. Ahí nos fue a ver como... Nos fuimos de la estrategia para todos. Era con paciencia. Perdimos la paciencia. Era con paciencia. Y estaban desesperados. Y se los gritábamos, les gritábamos paciencia. Uno. Ajá. Era con paciencia. Y luego sí te acelerabas. No, uno, 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 uno. Porque entonces ya me cambiaba el ritmo. No, gracias. A ver, todos estamos para escuchar, ¿no? A ver. Y creo que las que más pueden opinar son ellas. Las que vieron. No, porque no estaban ahí. No se alcanza a ver. Te lo juro por mi vida, Fernando. No se alcanza a ver cuando ellos iban saltando. Ustedes están en fila. Yo lo que digo es que escuchemos a ellas que estaban desde afuera. Yo considero que debieron de haber tenido un poco de más paciencia y no querer apresurarse con el fuego, ¿saben? O sea, aquí recuerden que es paciencia. Aquí sí tenían el tiempo y todos tenían la habilidad para hacerlo. Es simplemente un comentario de lo que nosotras alcanzamos a percibir por fuera. Y está bien y se recibe. No podemos decir, es que tú no estabas ahí. Ellas estaban viendo a todos. A los naranjas, a los naranjas. ¿Cómo lo hicieron los naranjas sin los naranjas que nos sacaban mucha ventana? Iban constantes y precisos. Uno. Uno. Despacio, no. Uno, uno, uno. No tuvimos paciencia. No tuvimos paciencia. Y para perder la paciencia. Y había unas que hacías uno y se pasaban dos maderas. Como que se jalaban así y hasta se juntaban dos. En el juego anterior, una gran batalla entre los capitanes. La Bea ya no. Y obtiene para su equipo la ventaja para frenar a sus contrincantes en algún juego grupal. Es una gran oportunidad estratégica. Y en minutos, una nueva aventura en juego. Y solo el equipo ganador podrá disfrutar de ella. ¿Quién ganará la aventura aquí, en Meso Longi? Vamos a descubrirlo juntos aquí, en la isla. ¡Desafío Grecia y Turquía! Bueno, a Silverio lo conozco del fútbol. Bueno, yo me estoy enterando de todo lo que ha pasado. Te cuento cómo está un poquito aquí el tema. Porque no todo es deporte ni prueba física, güey. La neta, caíste en un equipo increíble. No puedo hablar ni una sola cosa mala de nadie. Cuando Fernanda y yo habíamos platicado, íbamos a cuidarnos y también con el equipo, ¿no? Habíamos hecho una estrategia y, pues, esa no era la intención ni la idea, ¿no? Corte A y llegamos a la nominación. El nominado, Silverio. Es para ti, Silverio. También es para ti, Silverio. Último voto, es para ti, Silverio. Uy, desde la primera. Me mandaron a... Sí, sí. ¿Cómo se llaman esos que van a cortarle la cabeza? Incluyéndose Silverio, que es el que yo llegué a tener temas. Ajá. Pero en competencia siempre todo se nos olvida. Aquí, brother, no te puedes confiar de nadie. Yo no he confiado todavía nadie. Enferno confío al 100%. Como dice él, no te puedes fiar de todas las personas. Turbulencias va a haber. Lo que sí es que la ropa sucia se tiene que lavar en casa. Siempre. Y después, afuera, vemos todo. Todo el equipo te va a abrazar. De verdad, teníamos mucho miedo, pero bienvenida a lo que necesites. Esta es tu nueva familia. Así va a ser. Vamos con todo. Obvio e intensa. La verdad es que me siento bastante frustrado. A mí no me gusta perder. O sea, de verdad no está en mi vocabulario. Sin embargo, pasó. Estoy emocionado. La verdad, creo que va a estar fácil. No es por presumir. Pero mira, nos vamos a comer a los pelapapas de los naranjas. Yo pienso que en estrategia lo hicimos mal. Sí, desde ahí estuvo todo mal. En estrategia. Estuvo mal. Completamente. Nos aplicaron. Yo te lo digo. Desde el primer momento dijeron que sí, que sí podía saltar. Y aplicamos esa velocidad. De esta cara. Venimos por allá. Así de fácil. El juego ya estaba armado. La estrategia estaba armada. Todos estábamos de acuerdo con esa estrategia. Sin embargo, hubo una falla con Carla. Ella se animó a hacerlo y no salió. ¿Cuál fue nuestro error? Yo creo que la estrategia. ¿Cuál fue? Nuestro error principal fue la estrategia. Yo creo que te confiaste de más y no pudiste agarrar ritmo. El ritmo siempre era el mismo. No importa el lado en donde estés volteando. Mientras tú hagas el 1-1-1, no pasaba nada. Esto no es magia, no es de talento extremo ni nada. Solo teníamos que saltar todos al mismo tiempo y ya estaba el timing. Yo solo quiero decir algo. Sí me aventé porque sí pensé que lo podía hacer. Claro. Y la estrategia estuvo mal. Y no es que me aventé y dije, sí estaba lista. Y si lo hubiéramos hecho todos bien, como trabajo en equipo, lo hubiera hecho bien. No es como, te aventaste como una tonta y no estabas lista. No, no, no. Sí estaba lista para hacerlo. No te enojes. Esta prueba la perdimos por culpa de todos. Hicimos una estrategia que no era correcta. Reforzando un poco el punto de Alba, desde afuera, todo lo que dijo Chío es correcto. Se ve así. Nosotros les decíamos, despacio, paciencia. Entiendo que estando ahí es difícil escuchar porque me ha pasado algo. Pero sí justo no quisiera que se recargaran justo en ella al ser mujer. No, no. Pero yo no creo que lo hicieran más. Escuchen, escuchen. Escuchen, escuchen. Escuchen. No es al ser mujer. No, no, no. Todos somos iguales. No, no, no. Los hombres creo que se están haciendo bolas y pues nosotros estamos más unidas que nunca. No quisiera decir que esto es como una guerra de hombres y mujeres, pero todo lo que ha sucedido, eso, pues sí, como que eso parece. Ustedes dicen, estuvo mal la estrategia, la estrategia no estuvo mal. Eso no estuvo mal, la estrategia era para ganar. Era para hacerlo más rápido. Yo pienso que la estrategia no estuvo mal. O sea, por eso se lició esa estrategia. ¿Por qué yo quiero llorar? ¿Por qué yo quiero llorar? ¿Por qué yo quiero llorar? No, no. Y yo le pude haber jalado. No, pero ¿por qué te...? No, ven. Tranquila. No. Oye. Oye. Tranqui, tranqui, tranqui. No, no. No lo hagas así. Entre Fer y Diego, como que se estaban echando y lo más fácil fue como, Carla, lo hizo mal. No, no, no fui la única que lo hice mal. Yo no sentí que la he... Oye. Oye, todo. Yo también. Yo también. Pero, o sea, yo lo que no siento es que por mi culpa que digan... No, por tu culpa. No, que no está diciendo que porque yo tocaba todas, todos se retrasaban. O sea, pero literal. Todos se caían. No. O sea, lo que me está diciendo es, pero porque tú tocabas, todos se caían, todos se retrasaban. Tú eras el único que... Y yo no lo siento. No es así. O sea, que me diga, porque sí estaba lista. Sí, pero no se me hace que sea como él lo dijo. El día de hoy en el juego, una vez más, como 50 veces atrás, no pudimos concretar. Es que tenías que sacarle, ¿no? ¡Eso! ¡Sí! Pero, o sea, bueno, yo me siento como que en controversia porque ya van perdiendo. Entonces, como que sí, nos hace falta como que yo le más ganas, nosotros porras a ellos, porque ellos ya tienen dos semanas aquí. Sí, claro. Y nosotros acabamos de llegar. O sea, nosotros estamos frescos y ellos no. También ayer no me gustó como que, o sea, la reacción de Shada. Como que hizo que el grupo estuviera más... ¿Qué onda, chavos? ¿Qué onda? Bienvenida. La neta, ayer creo que no fue la mejor bienvenida que les tocó. Se encontraron con la cruel realidad que venimos manejando desde hace un par de semanas. Mi tema que falla, le están celebrando a los verdes, esto. Y hace rato Fernando diciéndole a Silverio, contra los morados. Y fue lo que les dije en el momento, que menos piensen aquí, somos competidores. Entonces, pues realmente estaba muy a la defensiva, muy enojada, porque no puedo creer que si yo no lo digo, a nadie más le gira la ardilla de decir cómo estamos festejando a los verdes. Lalo me gritó, Daniel me gritó, Diana entre que se mete y no se mete. O sea, obviamente yo tengo que estar a la defensiva, porque si yo no me defiendo, ninguno de ellos lo va a hacer. O sea, entonces les explico cómo está la situación, por qué fue, para que tampoco se saquen de onda. O sea, en la mañana nos vimos y todo, o sea, realmente yo no tendría por qué ser grosera con ustedes. Con ellos ya traemos pique de semanas atrás. Contigo te digo, justo no sabías todo esto y por eso fue, y discúlpame. Sí, a lo mejor tuve una mala impresión de ti al llegar. Yo también. Tuvimos una mala impresión de ti. Un mal momento. Yo solo espero que las palabras de Shada pues hayan sido sinceras. Como le comenté yo a ella, nosotros venimos a reforzar el equipo, venimos a apoyarlos, a darles ánimos. Y lo que yo menos quiero es tener un conflicto con ella. Que se quiten esa idea de que yo los juzgué desde un principio. Trabajar en equipo más que nada, como yo les dije desde un principio cuando llegamos, les dije, ¿sabes de qué chavos? Venimos a trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque ahorita somos un equipo. Ya más adelante nos van a separar, ya cada quien su rollo. Para ganar el siguiente juego, lo mismo, tener comunicación. Este... Tenemos ahí unos rosecitos, dejarlos afuera. Y en el juego ser un equipo fuerte. Oye, Mijalita. Quiero hablar contigo. Perdón. No me gusta ver a ninguna niña llorar, mucho menos tú que eres nueva. Diego es un caballero y se acercó conmigo a decirme perdón. Yo digo las cosas un poco fuerte. Como si la c... lo acepto siempre, toda mi vida. O sea, yo no soy esa persona que no lo va a aceptar o va a tratar de hacerse la mártir. Me chocó llorar. No eres mártir, sí. Me muero de pena que me vayan llorando día 2. O sea, estás llevando aquí... Guapa, te ves llorando, hombre, tranquila. Aquí dos semanas y entonces fue eso. O sea, nunca me faltaste al respeto ni fuiste... No, no, no. Yo soy muy sensible. No, dame un abrazo, ven. La verdad es que ahorita me siento bien, me siento fuerte y es gracias al trabajo en equipo que tenemos. Yo sí estaba un poco enojado. Sí, sí estaba un poco enojado. Tenía la sangre caliente, pero ni siquiera fue contra mí. Fue contra Fernando porque Fernando se metió en algo que él no debió de haberse metido. Fernando no tenía ni idea y se me puso el tiro a mí porque a Fernando regularmente estas cosas le salen bien. Y si todo... Piensa que son todos los demás y como yo ahorita estoy encargado, fue sobre de mí y cuando no es así, no importa. Quiso echarme a las tres niñas de fuera para escuchar su punto de opinión cuando de verdad el punto sí es válido, sin embargo, ellas no estaban dentro. No lo pudieron ver y ya las niñas me dijeron que yo tengo la razón, o sea, por amor a Dios. Pero de verdad te quiero. Gracias por venir en este equipo. Gracias a ti por pedir perdón. O sea, de verdad no es tan malo. Está bien. Venga, somos un equipo. Venga. Abrazo. Padre. Padre. Calo. Mal. Sств updates. El mal. ¡Alerte. Bos." Ublea.